Hola que tal y bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos Bueno amigos, pues hoy venimos con un nuevo video tutorial en donde les vamos a mostrar algunas funciones del teléfono LG V10 Como podemos dar cuenta, anteriormente hemos subido un video de como ahorrar el tipo de batería de este teléfono del LG V10 Que se nos acaba rápidamente, hoy toca hablar de lo bueno de este teléfono Que es el como dar una mejora a las fotografías que nosotros tomamos con esta misma cámara de LG V10 Lo que vamos a hacer a continuación es ver como mejorar la calidad de fotografía al momento de sacar una imagen Ok, vamos con el video amigos Bueno amigos, ya estando aquí en este aspecto lo que vamos a hacer a continuación es Como retocar lo que son las fotografías que nosotros sacamos de esta misma cámara Lo que vamos a hacer a continuación ya tenemos aquí una serie de fotografías que vamos a darle un retoque Para poder mejorar la calidad de imagen de nuestra fotografía tomada por el teléfono LG V10 Como podemos ver luego hay fotografías que no nos llegan a gustar porque no llegan a salir con el suficiente color Con el suficiente iluminado de nuestro agrado para así poder ver que la fotografía esté bien tomada o no Para esto pues lógicamente que nosotros tenemos que hacer movimientos en la cámara Para poder generar alguna calidad de imagen Pero cuando sacamos una fotografía y no nos gusta podemos también retocar esa fotografía Da el caso aquí como esta foto que está acá de este lado y la que está acá de este lado Acabamos de hacer la mejora de estas dos imágenes ¿Cómo se hizo? De esta forma Esta es la fotografía original que nosotros sacamos hace ya tiempo aquí en el Cerro Coahuat Cuando hice yo el recorrido de los mil suscriptores Como podemos dar cuenta la imagen no cuenta con mucha nitidez Le hace falta color y le hace falta muchas cosas para poder asemejar que la fotografía Nos presente y nos dé esa percepción de imagen que nosotros queremos ver Pues así es amigo Entonces aquí lo que tenemos que hacer es con este mismo detalle de la imagen Lo que vamos a hacer es tratar de ver las funciones de la misma cámara Supongamos este es nuestro reproductor de imágenes Le vamos a dar un clic en la misma pantalla de nuestro teléfono Y nos va a aparecer este tipo de cosas Que es para compartir, para borrar, para detalles de la fotografía Tomar otra fotografía O un lapicito que está aquí que es mejorar la imagen Lo que vamos a hacer nosotros es darle al lapicito Y nos va a aparecer una forma de edición Que son los filtros que nos va a mostrar esta misma Lo que vamos a hacer a continuación le vamos a poner aquí en el lapicito Este y nos va a sacar una forma de edición De lo que es los filtros que nos ofrece este tipo de cámara De la misma LG Ahora sí que aquí están Estos son los filtros que nosotros podemos usar Para poder mejorar la calidad de imagen de nuestra fotografía Lo que vamos a hacer a continuación es checar Cuál de estos filtros nos queda mejor Para reavivar lo que son los colores de nuestra misma paisaje Hagan de cuenta que nosotros estamos viendo aquí Que es un paisaje que tiene hierba color verde Pero está muy apagada los colores El camino que se va hacia arriba Entonces todo eso está como que muy apagado en colores Lo que vamos a hacer a continuación Ustedes ven aquí que es la original Aquí te dice automático Le podemos poner en automático Y como podemos ver acá arriba Ya nos apareció un poquito mejor la imagen Vamos a oeste Que nos pone un poquito de más claridez Y palma que es el que nos da mucho mayor vividez A lo que es nuestra imagen A como se asemeja en la realidad Porque hay cámaras que nos llegan a sacar fotografías Pero los colores no son los adecuados Para poder representar esa imagen Entonces aquí nos presenta esta aplicación de LG Como podemos mejorar las fotografías Por medio de todos estos filtros que nos ofrece Para que nosotros podamos darle una tonalidad diferente A nuestras fotografías Y así poder aprovechar al máximo Una fotografía tomada por esta cámara Que se vea bien vista Y así sucesivamente tenemos varios filtros Que nos pueden reavivar nuestros colores Que nosotros querramos Como podemos ver Vamos a suponer que a mi el que más me gusta Y el que más me llamó la atención Para poder generar este tipo de colores Es el palma Que es el que se asemeja más A lo que es colores más vivos Para este tipo de fotografía Ok Con este filtro Pues mejoramos la calidad de imagen En una fotografía Ahora Otra de las cuestiones Es Más diferente Es ver aquí en este detalle Como podemos ver Aquí ya lo hicimos en esto que es acá Que es el detalle de los Este De los De los filtros Pero el detalle acá Tenemos unos recuadritos aquí Que son estos Aquí le vamos a poner Entrar Y nos va a aparecer Este tipo de detalle Que me encantó De esta cámara De este detalle Para poder dar el retoque Aquí nos dice Que es Que tenemos luz Aquí tenemos color Y aquí tenemos pop ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros queremos más luz En nuestra imagen Le vamos a empezar A recorrer Y si se dan cuenta Empieza a iluminarse Lo que es la imagen De nuestra fotografía Si Y sucesivamente así Vamos a ver Cuanta imagen Le vamos a dar Cuanta luz Le vamos a poder dar A lo que es nuestra Este Fotografía Para que se vea Más real todavía Dándole unos toques mayores A lo que es El realce de luz De iluminación El realce del color O el pop Vamos a suponer Que nosotros queremos Bajarle un poquito De color Le podemos bajar Un poco de color Si se dan cuenta Se está bajando Poco a poco Acá de este lado Le ponemos pop Y podemos seguirle Hasta que Quede más nítida La imagen Este pop Nos Nos hace la imagen Más nítida Para que podamos Ver un poquito Más a detalle Lo que son Las cosas Del paisaje Los bordes Las orillas Y todo eso Pero eso no es todo Aquí en esta parte De acá arriba Tenemos una Pequeña de luz Y le ponemos Enter Y lo que nos va a sacar Es una Serie De tantas cosas Que podemos Nosotros jugar Para poder Mejorar todavía más Nuestra calidad de imagen Como si le ponemos Para acá En exposición Le podemos subir O le podemos Bajar En la exposición Para ver Como Queremos Menos o más Iluminados Lo que es Nuestro entorno De imagen Y contraste Arriba Y para abajo Blancos Que los blancos Ahora si Que los blancos Sean más blancos O bajarles un poco Más de brillo A los blancos Toque de luz Sombras Negros Viñetas Todo esto Es una cuestión Que nos pone LG Que me encantó Porque aquí Puedes jugar Con todos estos Tipos de tonalidades Para poder Generar una imagen Más Realista A lo que es Bueno Colores más realistas A lo que es Nuestra fotografía Que hayamos tomado En ese momento Si a nosotros No nos gustó La imagen Que nos Que nos tomó Esto es lo que Vamos a hacer A continuación Es darle unos retoques Con esto Para poder así Hacer al gusto De como querramos Ver esa imagen O esa fotografía Y así Que nos de El visto bueno Entonces Aquí como podemos ver Le bajamos aquí A la luz Y se nos cierra Esta serie De opciones Que nos deja Este tipo de aplicación Vamos con color Le vamos a dar aquí Le damos enter Y nos va a abrir Otra Donde dice Saturación Calidez Tonalidades Tono de piel Y azul intenso Para que nosotros Podamos también Igual Si nosotros Podemos ver Vamos a suponer Que le quitamos Saturación Y va cambiando De color Le vamos a dar Más calidez Y como podrán Y como podrán ver Como cambia De la imagen Acá arriba A hacia Algunos tonalidades Grises Tonalidades Cafeses Tonalidades Oscuras Y ustedes Y ustedes Pueden darle La mayor Claridad La mayor Todo Lo que ustedes Gusten Aquí pueden jugar Con este tipo De colores Para que puedan Este poder Agarrar esta aplicación Y poderla Usar a su antojo Para poder mejorar Su calidad de imagen Ok Ahora Vamos Cerramos otra vez Nuevamente aquí Y como podemos ver La imagen Está de diferente forma Pero le vamos a dar Tache Porque no vamos a guardar Esta imagen Ya que Descartar cambios Y como podemos ver Que cambio De la fotografía Que habíamos tomado A lo que podemos Mejorarla Es un cambio Muy drástico Y muy grande Ahora vamos a mostrar Lo que es A continuación Vamos a regresarnos Y vamos a mostrar En nuestra galería De fotos Como se mejora La imagen Ustedes podrán ver Que esta es la imagen Original que yo tengo Y vamos a Ir a la que yo Preparé Para que ustedes La pudieran ver Ya con los retoques Fíjense bien Como se reavivó Completamente Los colores Y así podemos Disfrutar mejor De una fotografía Que esté Tomada así Supongamos que no nos gusten Los colores Con esto Le podemos mejorar Y así salvar Esa imagen Para no poderla Para no desecharla De nuestro teléfono Y así sucesivamente Con todas las imágenes Le podemos hacer En cual En algunas imágenes Que no nos gusten Como se ve Este Podemos hacerle De esta forma Ahorita Les voy a presentar Otra imagen Que ya También mejore Con este tipo De imagen Para que vean Como fue El detalle De esta misma Miren Aquí tenemos otra Si podemos ver Esta es la imagen Original Que yo le había sacado A una iglesia Aquí lo tenemos Pero Como que le hace falta Algo de colorido Y algo de definición De color En todos sus aspectos Lo que vamos a hacer A continuación Es Darle ese realce Como Como lo hicimos Ya En esta fotografía Es Esta de acá Como podemos ver Esta A esta son diferentes Vamos a darle A esta que ya La había arreglado Y fíjense Como los colores Nos dan Más Más Vivides A toda La profundidad De la imagen Entonces Eso es lo que me encantó De este Cámara de LG Es un que podemos Retocar sus fotografías Para que nos dé Una mejor Impresión De imagen Y así sucesivamente Con todas las imágenes Y fotografías Y como podemos ver Acá arriba La última Que les mostraré Aquí podemos ver Así es amigos Entonces En esta imagen Lo que vamos a mostrar Como podemos ver Aquí Esta es la fotografía De una rosa Bueno De unas flores Que saqué Y si se dan cuenta Pues casi no tiene color No tiene vida No tiene nada de eso Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Es pasar a la otra En donde ya Le puse Los filtros Y los colores Necesarios Para que se viera Un poquito mejor Y si Nos mejora la imagen Y la calidad de imagen De estas fotos Vamos a pasarle Vamos a sacarlo Para ver Ahí estamos Perdón La La Este ¿Qué se llama? Un poquito lento Porque la transferencia De datos Es muy Lenta Como estamos aquí En directo Este Esta imagen Que está acá arriba A ver Deje de checar Un poquito para abajo Ahí está Esta imagen Ahora si que de mi Sacarla Esta es la original Como podemos ver Este Si la Si la seleccionamos Los colores Les hacen falta Está muy apagado Lo que es Parece que estoy pálido Ahí El color rojo De la Del suéter O de la sudadera No está muy bien Encendido Hay muchos colores grises Y no nos Damos cuenta De que la imagen Está un poquito Este Apagada Ahora supongamos Ya con el retoque Le vamos a dar la vuelta Y aquí podemos ver Que ya le di un poquito De mayor imagen A lo que es la piel Los colores rojos Ya se avivaron más El negro Pues ahora si que es más negro Y así le podemos dar Mejor apariencia A nuestra imagen Ok Vamos a A regresarnos Para que veamos Todo Así Podemos checar Todo este detalle De las imágenes Que ustedes pueden sacar Y así podemos hacerle El detalle Ok Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video De como Como darle Retoques A nuestras Cámaras A nuestras fotografías Perdón De la cámara De LG Para que así podamos Nosotros aprovechar Mejor y al máximo Y poderlas manejar bien Y para poderles sacar Un poquito de mayor provecho Ok Bueno amigos No se olviden De suscribirse a su canal De todo un poco Y aquí vamos a estar subiendo De este tipo de videos A algún tipo de videos Que ustedes quieren que les suba Los subiremos Con todo gusto Y hasta la próxima Ok Se despide de su amigo Pedro Alberto De el canal De todo un poco Bye bye Y hasta la próxima Y hasta la próxima